El licopeno favorece mayor optimización de nuestro oxígeno porque favorece nuestra respiración y nuestra capacidad pulmonar, lo que te va a llevar a esa optimización del oxígeno dentro de tu célula, que es lo que hace y provoca el encendido, el ciclo Krebs, que es el que contribuye en la eliminación de grasa mediante la exhalación. Si os preguntáis mucho cómo puedo utilizar el magnesio, a qué hora lo puedo utilizar, en este momento son las 9 de la mañana, pues lo que hacemos es, como vamos a tomar ahí más tomas porque tenemos más desgaste, lo vamos a añadir en nuestro gazpacho que hemos hecho para desayunar. Simplemente llenas la cánula hasta el medidor, hasta la parte de arriba y echamos el líquido dentro del gazpacho. Perder grasa no significa que pases hambre, que tires muchísimas calorías por debajo de tu requerimiento, perder grasa significa mayor optimización de tu oxígeno dentro de tu célula, esto es lo que provoca que esas encendedores que tenemos dentro de ellas puedan encenderse y se lleven a cabo los procesos de ese conjunto de reacciones metabólicas que elimina y que hace el desecho por completo de tus carbohidratos, lípidos y aminoácidos, favoreciendo la energía metabólica. Esto es la clave, contribuye a la optimización de tu oxígeno dentro de tu célula, es lo que te lleva de éxito. No pierdas tiempo, no pases hambre y no limites comida que te guste, sino acóplala y ajústala a tu requerimiento calórico y sobre todo genético de cantidades que requieres para no sobrepasar estos valores y para entrar en estos procesos de activación. Sigue mi cuenta, sigue mi canal y aprende a saber cómo equilibrar la grasa y el músculo en tu cuerpo sin ningún tipo de problema y sin hacer cosas que te van a llevar al fracaso. Gracias.